¿Qué es lo que se ha convertido en la economía de la economía de la economía de la economía? Lo que se encuentra dentro del predio de frigorífico de orina son unos 13.000 metros cuadrados y de lo que consta, para contarte más o menos el proceso, tenemos dos TRB, que significa túnel de retención variable, para una capacidad de 24.000 cajas, más o menos 500 toneladas cada uno, que lo que hace es, así como llegan las cajas de manera automatizada, llegan en un grupo de familias y les da la temperatura adecuada que requiere el producto, que es aproximadamente menos 18 grados. Luego sigue todo de manera automatizada hasta unos mini-loads, que nosotros tenemos 10, que son como bibliotecas, o sea, lo que hacen es clasificarlos por producto. Una vez que alcanza más o menos entre 40 y 50 cajas, que es lo que conforma un pallet, esas cajas siguen de manera automática hasta la isla de palletizado. Y allí en la isla de palletizado, que es justo donde estoy ubicada, unos robots lo que hacen es ir armando el pallet, acomodan las cajas, preparan el pallet, lo strichean, y una vez que el pallet está listo, conoce el eje B, que son los que nosotros conocemos como los Clarks, perdón, de manera automática con sensores, llevan el pallet hasta la zona de carga o zona de staging para, digamos, ingresar al contenedor. Así que todo eso, desde que te conté de que llegó la caja hasta que se fue, todo de manera automática. ¿Para qué? Digamos, esto es una gran inversión, que además también es una inversión en capacitación a la gente, un gran cambio para un frigorífico. Todo esto, ¿por qué se decidió hacer? Bueno, esto se decidió hacer principalmente por el congelamiento rápido del producto, el mejor tratamiento de nuestros envases, el trabajo calificado para nuestros colaboradores, y obviamente un producto de excelencia para brindarlo al mercado, que está en línea, digamos, con la misión del frigorífico, del frigorífico Gorina, que es posicionarnos como un proveedor de excelencia de alimentos sanos y seguros para el mundo. Basados en nuestros tres pilares principales, que es el cuidado de nuestros procesos, la mejora continua y la capacitación permanente. Vimos salir distintos tipos de cajas de distintos colores. ¿Esos con qué destino son? Sí, nosotros porque trabajamos diferente tipología de caja en función de nuestros destinos. Gorina está habilitado para exportar a todos los destinos para los cuales Argentina está habilitado. Así que, bueno, trabajamos la caja Kraft en protección con el medio ambiente. Después tenemos la caja negra, que la solemos utilizar para la Unión Europea, y la caja blanca, que suele ir destino Chile, pero bueno, van a diferentes destinos. Bueno, y por último, ¿qué capacidad tienen de procesamiento en esta área? En toda esta área tenemos una capacidad para 6.000 toneladas aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.